Bueno, café, eso sí, ya estamos listos en la cocina. Vamos a hacer un poquito breve la receta porque ya queremos que esté en el horno. Pero sin antes quiero mencionarle lo bonito del pan de pan. El pan de pan viene siendo, él estaba explicando, estábamos hablando con Ale de cómo poder guardar la fruta para otras épocas. También los panaderos tienen sus métodos para poder guardar ese pan o para poder sacarle ese extra de ganancia a ese pan que muchas veces se podría botar y lo podríamos tirar a la basura. Así que ahí tenemos pan, pan viejo, no les voy a mentir, es pan que tenía guardado y que hemos utilizado a lo largo del día, pero usualmente siempre hay esquinas, hay secciones de pan que no utilizamos porque no se miran bien o porque sinceramente no les gusta. No gusta, no gusta. Un primo siempre decía algo, el pan que nadie quiere. Ya todo el mundo sabía cuál era el pan que le gustaba comer a Carlos porque él decía, a mí me denme el pan que nadie quiere. Ahí se pueden incluir las suegras que le dicen. ¿Cuáles son las suegras? Las orillas de los panes, ¿mol? Correcto. En este punto es todo ese pan que usted le pueda sobrar, inclusive si tiene un pan viejo que es atayudo y que no le gusta, perfectamente lo podemos utilizar para esta receta. Y es que algún panadero en algún lugar vio toda esta merma, que usualmente merma es lo que le llamamos en cocina cuando tenemos pérdida, vio toda esta merma y le digo, le puedo sacar provecho todavía, puedo hacer una receta todavía con esto que se va a botar y puedo sacarle dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar ingredientes para enriquecer esta masa. Entonces, prácticamente viene siendo, aquí estamos hablando con Jonathan también, que es como un flan, por así decirlo, porque en esencia es lo mismo, es una costra o una natilla, por así decirlo, que usualmente es el término correcto. Entonces, aquí tengo leche, también tengo vainilla, por eso tiene ese aspecto un poquito oscuro. Aquí tengo cinco unidades de huevo, importante la cantidad de huevos. Siempre en la receta nunca vamos a dar un pan de pan. O sí, pueden existir variantes, la verdad, ya a estas alturas de la humanidad tenemos muchas alternativas para un montón de recetas, así que me imagino que ya pueden existir sin huevo. Pero hoy lo vamos a dejar bien tradicional. Aquí también está un poquito espeso porque le he agregado el azúcar también. Y aquí vamos a mezclar todos los ingredientes húmedos. Voy a mezclar bien el huevo. Usualmente no queremos mezclar mucho porque no queremos introducir mucho aire, pero no lo estoy haciendo con una fuerza que vaya a incorporar mucho aire dentro de la mezcla. Solo estoy queriendo mezclar bien el azúcar. Aquí vamos a agregar la leche. Esto usted lo puede cambiar. Inclusive, en recetas internacionales vemos que utilizan crema de leche. Les recuerdo que la crema de leche tiene un alto contenido de grasa. Eso también para ayudar a lo que es la textura. La grasa, independientemente, sepamos que nos hace daño, ayuda a que los panes queden más húmedos. Y esto nos ayuda bastante para mejorar la textura. Nadie quiere un pan seco. También un consejo que me gusta dar bastante, que muchas veces ignoramos, es que para hacer pasteles o tortas es mucho mejor utilizar aceite que utilizar mantequilla maría o manteca. Esta, usualmente, las grasas saturadas nos dejan una textura algo seca, pero el aceite nos deja siempre húmedas la receta. Así que un consejo también bastante útil. Aquí ya tenemos la mezcla húmeda. Aquí les voy a explicar lo que ya vamos a hacer con el molde, pero primero vamos a hacer algo muy importante. Y es que me gusta a mí dejar reposando un ratito el pan con la mezcla que nosotros hicimos. Porque les recuerdo, el pan, a pesar de estar seco, absorbe bastante. Y toda esta cantidad de líquido que tenemos acá, queremos que se absorba, queremos que prácticamente no quede mucha y que solo quede ese pan. Entonces, prácticamente el espacio vacío del pan lo va a absorber todo ese líquido. ¿Y qué va a pasar? Toda esa estructura, toda esa burbujas, esa textura que ya tiene el pan, nos va a ayudar a darle más fuerza y más densidad a ese pan en general. Entonces vamos a tener no solo un flan, sino vamos a tener ese pan. Por eso se llama pan de pan. Estamos prácticamente haciendo un flan, pero esa adición que nosotros le damos del pan, que ya está hecho, nos va a dar esa estructura, esa fuerza y también esa textura tan característica. Nos va a dar esa corteza durita en la parte superior, pero nos va a dar esa textura suave y húmeda en la parte interna. Prácticamente una experiencia de texturas muy bonita y también un postre fácil, fácil de hacer. Así que yo me voy a quedar en este punto que repose todavía un poquito más. Luego lo voy a agregar en un molde que ya está bien engrasado. Siempre le puedo dar el consejo de engrasar bien la parte inferior, que es la que más cuesta despegar usualmente de los moldes. No tanto el lado de los extremos, perfectamente podemos pasar un cuchillo por ahí y ya podemos despegarla del molde. Así que así nos quedamos en esta primera parte de la receta. Más adelante vamos a estarla sacando del horno ya para que usted pueda apreciar cómo tiene que quedar su pan de pan. Y vamos a estar compartiendo también con mis compañeros. Pero hablando de ellos, tienen más información para todos ustedes, así que vamos a ir con ellos también para que nos compartan esta información tan especial que hayan preparado para nosotros en esta mañana. Y ya estamos aquí en la cocina también con la receta ya concluida, pero también les tengo que dar una buena noticia, y es que el sabor está de fiesta con Isima. Productos prácticos y versátiles con sabores que expresan y que ayudan a potenciar tu mejor sazón. Isima, fácil y con tu sazón. Y con estas buenas noticias también ya vamos a revisar el plato. La verdad fue algo bien rápido de hacer, gracias por el molde. Cuando nosotros tenemos un molde que nos deja una textura, bueno, o una densidad bien delgada, va a cocinarse bastante rápido. Les recuerdo también el huevo, se cocina fácil, así que mucho ojo con eso para que no se nos queme. Y luego le agregué, aquí ustedes ya pueden ver el producto terminado, le agregué rápidamente cuando salió del horno dulce de leche. Estamos haciendo un pan de pan de dulce de leche el día de hoy. Y este es con el propósito de que aprovechando la temperatura cuando sale del horno, este se va a derretir. Y nos deja también agregarle el dulce de leche para que nos deje una capa uniforme, una vez este se derrita y se acomode entre todos esos pedacitos, esas bolsitas que tiene. Y le agregué también un poquito de azúcar glas. Siempre me gusta agregarle el pan, un poquito de azúcar glas en la parte superior porque nos da también una capa y una vez se haya humedecido, este azúcar glas nos va a dejar una capita más o menos transparente en la parte superior. Así que ahí tenemos la receta del pan de pan. Acaba de salir del horno, lastimosamente no la puedo cortar. Vamos a tener que introducirle a la refrigeradora para que se logre cuajar completamente como haríamos como en un flan. Aquí ya me están pidiendo si no le vamos a guardar el pedacito, aunque vamos a hablar seriamente de algo. Pero ahí tenemos ya lista la receta del pan de pan, ustedes pueden ver. Vamos a repasar los ingredientes para que ustedes lo puedan hacer en casita. Para la receta del día de hoy vamos a ocupar 5 unidades de huevo, una hogaza de pan rústico, lo que viene siendo un equivalente a la mitad de un pan blanco, un pan molde. Vamos a ocupar también una taza de leche, 3 cuartos de taza de azúcar. Vamos a ocupar también una unidad de limón, solamente la ralladura. Vamos a ocupar 6 onzas de avena, también para darle más fuerza, más estructura y también darle un valor agregado. Vamos a ocupar media cucharada de vainilla y 4 onzas de dulce de leche, que como ustedes vieron, se lo agregué al final, ya para cuando salió calentito del horno, para que esta se derrita. Usted también le puede agregar a la mezcla, pero le recuerdo, se va a sentir un poquito mejor agregarla en la parte superior. Si le quiere dejar esas sorpresas a sus comensales, agregándosela en la mezcla interna, puede darle pasas, para darle chocolate, hay que dar criterio de cada quien, para hacer su postre, su pan de pan, se acomode a sus gustos y preferencias. Así que así nos quedamos en la cocina por hoy, espero les haya gustado, pero ya lastimosamente nos toca despedir el programa del día de hoy, así que nos toca ir a la sala con los chicos también que ya están listos para despedir el programa.